Bienvenido a una lección descomposición matric Lu usando matrices elementales. El objetivo de la descomposición del Lu es escribir la matriz A, que es una matriz cuadrada, como un producto de la matriz L y la matriz U, donde la matriz L es una matriz triangular inferior, y la matriz U es una matriz triangular superior. Observe que una matriz triangular inferior tiene ceros sobre la diagonal principal. Y una matriz triangular superior tiene ceros debajo de la diagonal principal. Todos los demás elementos pueden ser cero o no cero. Para que este producto sea posible, A debe poder reducirse a la forma escalonada de fila, que es la matriz U, sin intercambiar filas, y también debemos tener en cuenta que L y O son únicos. Desarrollemos la idea de cómo vamos a hacer esto en base a lo que ya hemos aprendido sobre las matrices elementales. Nuestro primer objetivo es comenzar con la matriz A, y luego determinar por qué matrices elementales multiplicaríamos para escribir la matriz A como una matriz triangular superior. Entonces, el producto de un cierto número de matrices elementales y matriz A va a ser igual a la matriz triangular superior. Y luego, si resolvemos esta ecuación para A, sabemos que tendríamos que multiplicar ambos lados de la ecuación por los inversos de estas matrices elementales. Entonces eso nos daría esta ecuación aquí, donde la matriz A es igual al producto de la inversa de estas matrices elementales y la matriz U, pero el producto de estas matrices elementales inversas siempre será una matriz triangular inferior, por lo que podemos dejar que L sea igual al producto de estas inversas. Y esto es lo que necesitamos, para encontrar la descomposición U de la matriz A. A va a ser igual a L por U. Donde L, nuestra matriz triangular inferior es un producto de estas matrices elementales inversas U es nuestra matriz triangular superior. Debo mencionar que en el siguiente video, discutiremos un método más corto para determinar L y U sin usar matrices elementales. Echemos un vistazo a dos ejemplos, en este video, usando matrices elementales. Comencemos con la matriz básica de 2 por 2 para determinar la descomposición del U. Para comenzar esto, conocemos el producto de la matriz de identidad de 2 por 2 y la matriz A es igual a la matriz dada. Ahora quiero escribir la matriz dada en forma triangular superior. Debido a que solo tenemos una matriz de 2 por 2, eso significa que queremos que este elemento aquí sea cero. Ahora, determinaré qué operación de fila podemos realizar para tener un cero en esta posición aquí. Y realizaremos la misma operación de fila en la matriz de identidad de 2 por 2 para determinar nuestra primera matriz elemental. Dado que el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 12, reemplacemos la fila 2 por negativa 3 veces la fila 1 más 4 veces la fila 2. Entonces, si la primera fila se mantiene igual, 4 y luego negativo 16, entonces tendremos negativo 3 veces 4 más 4 veces 3, eso es cero. Y luego, tendremos negativo 3 veces negativo 16, eso es positivo 48 más 4 veces negativo 8, o más negativo 32, eso será positivo 16. Ahora, para determinar la matriz elemental a la izquierda para este producto, realizamos la misma operación de fila, vamos a realizar esta operación de fila en esta matriz de identidad. Entonces la primera fila se mantendrá igual, la segunda fila será negativa 3 veces 1 más 0, ese negativo 3. Aquí tendríamos negativo 3 veces 0 más 4 veces 1, eso es 4. Y dado que esta matriz aquí ya está en forma triangular superior, en realidad hemos terminado con este ejemplo. Esto debería ser sub una vez matriz A, es igual a la matriz U, nuestra matriz triangular superior. Pero todavía tenemos un poco de trabajo para determinar la descomposición del U. Así que de nuevo, esta línea aquí está lo que encontramos en la diapositiva anterior. Aquí está el sub 1 y aquí está nuestra matriz triangular superior U Si resolvemos esto para la matriz A, multiplicaríamos ambos lados por el inverso de sub 1, que tenemos aquí. Ahora, no lo mostré, pero esta matriz aquí es la inversa de la sub 1. Y esta es nuestra matriz triangular superior nuevamente. Pero observe que el inverso de sub 1 es una matriz triangular inferior, por lo que podemos dejar que L sea igual al inverso de sub 1 y por lo tanto, tenemos nuestra descomposición U. A es igual a L por U. Donde aquí está la matriz L y aquí está la matriz U. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo donde A es una matriz de 3 por 3, que requerirá un poco más de trabajo. Queremos encontrar la descomposición U de la matriz dada de 3 por 3. Entonces, de nuevo, comenzaremos con la matriz de identidad multiplicada por la matriz A es igual a la matriz dada. Y ahora realizaré operaciones de fila para escribir esta matriz aquí, como una matriz triangular superior. Avancemos y hagamos esto en la siguiente diapositiva, donde tenemos más espacio. Comencemos por obtener un 0 en esta posición aquí. Así que vamos a reemplazar la fila 2 con negativo 3 veces fila 1 más fila 2. Y luego, después de hacer esto, realizaremos la misma operación de fila en nuestra matriz de identidad para encontrar nuestra primera matriz primaria. Entonces, la primera fila permanece igual, y tendremos negativo 3 veces 1 más 3, eso es 0. Negativo 3 veces 2, eso es negativo 6, más negativo 4, eso es negativo 10. Negativo 3 veces 0 más 1 es 1. La primera fila permanece igual. Ahora realizaré la misma operación de fila en nuestra matriz de identidad. Entonces, la primera fila permanece igual, la segunda fila será negativa 3 veces 1 más 0, eso es 3 negativos. Negativo 3 veces 0 más 1 es 1 y negativo 3 veces 0 más 0, por supuesto, sigue siendo 0. Entonces esta es nuestra primera matriz elemental es sub 1. Ahora obtengamos un 0 en esta posición aquí. Así que reemplazaremos la fila 3 por 2 veces la fila 1 más la fila 3. Las primeras dos filas permanecen igual. Para la tercera fila tenemos 2 veces 1, eso es 2 más 2 negativos, eso es 0. 2 veces 2 más 4, eso es 8. Y luego tenemos 2 veces 0 más 3 negativos, eso es 3 negativos. Observe a la izquierda, ya tenemos E sub 1 aquí, ahora realizaremos la misma operación de fila en la matriz de identidad nuevamente para encontrar E sub 2. Entonces las dos primeras filas permanecen igual. La tercera fila va a ser 2 veces 1 más 0, eso es 2. 2 veces 0 más 0 es 0. Y 2 veces 0 más 1 es 1. Llamaremos a esta E sub 2, nuestra segunda matriz elemental. Ahora para el último paso, queremos tener un 0 en esta posición aquí, para que esta sea una matriz triangular superior. Y como el mínimo común múltiplo de 18 es 40, vamos para reemplazar la fila 3 con 4 veces la fila 2. Más 5 veces la fila 3. Las primeras dos filas permanecen igual, y luego aquí tendremos 4 veces 0 más 5 veces 0, eso es 0. 4 veces negativo 10, eso es negativo 40 más 5 veces 8, eso es positivo 40. Entonces esa suma sería 0 y luego aquí tendremos 4 veces 1, eso es 4 más 5 veces negativo 3, eso será negativo 11. Y ahora para encontrar nuestra tercera matriz elemental, nuevamente, las dos primeras filas permanecen igual. La tercera fila, vamos a realizar la misma operación de fila. Entonces, 4 veces la fila 2 más 5 veces la fila 3. Entonces, 4 veces 0 más 0 es 0. 4 por 1 más 5 por 0 es 4. Y 4 veces 0 más 5 veces 1 es 5. Esta es es sub 3. Observe que E sub 3 veces E sub 2 veces E sub 1 veces A es igual a la matriz triangular superior. ¿Qué tenemos aquí? Avancemos y juntemos todas las piezas en la próxima diapositiva. Esto es lo que encontramos en la diapositiva anterior, así que de nuevo, aquí está la matriz A, aquí está E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Entonces, si queremos resolver esta ecuación para la matriz A, tenemos que multiplicar ambos lados por las inversas de estas matrices elementales, lo que hemos hecho aquí. Y luego el producto de la inversa de las matrices elementales es nuestra matriz triangular inferior. Y lo que no tuve tiempo de mostrar es encontrar las inversas de estas matrices elementales. Así que aquí está el inverso de E sub 1, el inverso de E sub 2, y el inverso de E sub 3. Nuevamente, observe como el producto es una matriz triangular inferior. Así que aquí está nuestra matriz L, por lo tanto, la descomposición LU, donde A es igual a L por U, aquí está la matriz dada, matriz A. Aquí está nuestra matriz triangular inferior y aquí está nuestra matriz triangular superior. Así es como se realiza la descomposición de LU utilizando matrices elementales. El siguiente video verá un atajo para determinar la matriz L, y la matriz O espero que les haya resultado útil.